Los bombos, los cununos, las marimbas, la tradición, y les traemos lo mejor de la música que es parte de la vida del negro del Pacífico Sur colombiano. Soy negro, soy carnaval, porque también es importante, también es bonito mostrar toda esa diversidad que tenemos dentro del departamento. Nos sentimos muy felices porque es una oportunidad muy grande para nosotros. La verdad, yo nunca me imaginé estar acá representando a Tumaco. La vinculación de las tradiciones culturales en general del Pacífico se mezcla con esta diversidad y es una puesta en escena maravillosa para todo el mundo entero. Y estamos aquí representando el bambuco viejo y todo lo que trata sobre la lanza tradicional del Pacífico. Eso es lo importante, de que lo que estamos haciendo se transmita de generación en generación. ¡Fuente, fuerte, carnaval! El carnaval aquí en la comuna se vive alegre, todo en familia, con alegría y en paz. Echarles pinticas en la cara a los niños. Hoy, 5 de enero, estamos reunidos celebrando el juego de la identidad, recordando a nuestros hermanos afros y haciéndoles un homenaje muy especial, como se lo merecen. Siempre se lo han merecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!